Hola chicos, de vuelta aquí en el sombras de guerra Vamos a hacer historia, puerta del traidor He venido a ver más Lo sé Si conoces el sino de Sauron, revelanos su debilidad para que podamos derrotarlo Ah, indirecto Vuestra visión es limitada Nada me gustaría más que presenciar su tormento Verlo suplicar ante mí Pero mi mirada está clavada en la Tierra Media Entonces devuélveme lo que me has robado Y te traeré a Sauron encadenado ¿Por qué iba a hacerlo, forjador? Sauron y tú sois uno ¿Es esto lo que buscas? Validades y acertijos Ella no es nuestra aliada Desde luego la tuya no Ventalion Mira con mis ojos Su derrota proviene de dentro Minasid la coge a un traidor Sí, ya lo intuía, pero el título de la misión ¿Pero a quién? ¿Dudas de ella? Sus visiones se han hecho realidad Los dos lo hemos visto Entonces Minasid Está luchando en dos frentes Hombre, Gollum, tú por aquí Un caudillo habla con él mediante un mensajero Os mostraremos al mensajero Vale Mirad aquí, lo veis La señora oscura ofrece a sus pequeñas Un nido lleno con su prole Despertadlas Y veréis lo que hacen No quiero acercarme en eso ¿Y esa prisa? Ah, hombre ¿Qué pasa? Cierto Matada de las arañas ¡Aplastadlas! ¡Se me meten por debajo! ¡Sal! ¡Sal! Eh, no te lo esperabas, ¿eh? ¿Te gusta? No soy tu cochino escudo Bueno Ya que no quieres ser el escudo Pues ¡Mira cómo corre ese globo! ¡Corre, gusanito! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Ahí está el mensajero! ¡Seguidlo! ¡Y os conducirá hasta su amo! Ya nos ocupamos nosotros Ve a esconderte, Gollum Algún día seré caudillo Vale Me han detectado Da igual Siempre y cuando no den la alarma Da igual Quítate de en medio Estoy muy ocupado Voy a ver al rompehombres Acabo de reunir Su God Con el traidor Así que tengo información para él No estaba en medio Y si tan ocupado Y si tan ocupado está Señor importante ¿Por qué te paras A presumir de ello conmigo? ¡Circula, pedazo de gusano! Me da que No es muy buena idea El hecho de que Hayan asignado a este Como mensajero El primero que llegue a caudillo Ascenderá al otro Acapital Eso Bien dicho Solo es cuestión de tiempo Que se fija Sería más rápido Si encontrásemos a la aparición Y le diésemos muerte Ah, claro Eso sería una gran victoria Aunque ¿Qué ha sido eso? Lo han muerto ¡Eh! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Traigo noticias importantes Para el caudillo Vengo de ver al... Musu Esa traidor Y tenía un mensaje Para el jefe Será mejor Que te calles Y sigas adelante El rompehombres Te despellejará Si sigues parloteando No No acaba de pillar Lo que quería hacer Quería saltar Hacia la cuerda Pero Como es que se le ha ido Un poco la pinza Yo te he agradado Solo por eso Pues Bueno No 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 ¡Venga! ¡Ejemplo! ¡No seré tan amable con el próximo gusano al que oiga decir la palabra! ¡Traidor! Vale, lo ha dejado clarito. ¡Uh! Creo que es legendario. ¿Puede ser? ¿Legendario? Sí. Nos dará una buena pieza de equipo. Con suerte una espada. A ver, cazadores potentes, maestro de maldición y arma maldita. La maldición siempre es algo molesto. Frenesín. A prueba de bestias. Bueno. Vamos a prueba de bestias. No, no voy a llamar al carago. ¿Se nota? Nada. Vale, a ver. ¿Lo habéis visto? Lo he dejado ahí. He hecho un alfiletero. No, no voy a dejar que se entretengan un reto por ello. Bien, hemos conseguido cumplir con la condición de la espada. Tengo aquí los caragors más que nada como distracción. ¡Te partiré los huesos! ¡Los cargos deben morar! ¡Sí! ¡Ahora! ¡No! 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 Este está costando un poco más, pero pensad que es nivel 17 y yo soy nivel 10. Vamos a interrogar al caudillo. Vale. Esto ha sido un poquito raro. Oh, una pieza de equipo. Esto es obra del rey brujo. Nos está provocando. Debemos recuperar mi anillo. Y lo haremos. Pero primero tenemos que ocuparnos del traidor de Minasicil. Talion, cruel vengador. El asesino sanguinario. Bill, destripador de mil orcos. Les capta las cabezas. Les saca las seseras. Y tritura todas sus feas caras. Bueno, bueno. Ya vale. Tiene su utilidad. No digo nada. A ver el equipo. Bueno, la que tengo puesto ahora la puedo mejorar. Y este estoy viendo que vuelve a ser algo de nivel 20. Así que de momento voy a mejorar la que tengo. Bueno. Mejor. Reduce un 80% la duración del fuego. Eso hace que sea casi casi ignífugo. También tenemos la espada. Que la podemos mejorar. Los golpes críticos tienen una probabilidad del 30% de prender fuego a los enemigos. Vale. Con mi anillo podría haber impedido que sucediera. Ah, no, tenemos ahí un efecto de fuego en la espada. Y lo haremos. Vale, a ver. ¿Qué aprendo ahora? Golpe de sombras. Es vital. Tengo que llegar a este ese. Vamos a desbloquear a B de presa. Aunque quizá debería de haber desbloqueado el contraataque perfecto. Bueno. Tarde o temprano ya iríamos consiguiendo más cosas. La verdad es que teníamos una pieza de equipo que requería realizar ataques de enemigo. El sigilo. No te preocupes. Las murallas caerán pronto y después nos divertiremos de rindo. Veneno y sigilo. Herramientas extrañamente familiares. Las de estos orcos. Por desgracia para ellos ineficaces. Vale, con esto ya tengo lo que quería. La daga la vamos a poder mejorar. Fijaos que el aspecto de las armas y armaduras cambian cuando se hacen las mejoras. Será mejor que encienda la alberada. Y nos hemos encontrado un dragón. Toma ya. Voy a pasar un poco del dragón. Wow. El fuego realmente apenas ha durado nada. Ni siquiera le ha dado tiempo a causarnos un daño de fuego. Creo que me está persiguiendo el dragón. Socorro. Bueno, ¿sabéis qué? Com han mandado un dragón a matarme. Cuidado, cuidado. Me voy a cargar aquí la estatua. Eso por enviarme un dragón. Vale, perfecto. Las gemas estas de riqueza me interesan bastante. Cuidado. Vale, mejor así estoy curado. Si hago así, aún me ve. Ah, no, vale. El dragón está ahí atacando a cualquiera. Me ve o... Es que no tengo muy cloros y me va a lanzar ahora una ráfaga de fuego. No, parece que ya está distraído. Vámonos por si acaso. Vale, chicos. Pues vamos a dejarlo aquí. Hemos podido mejorar un poco el equipo. Que ya iba haciendo... Bueno, ya hacía falta, la verdad. Y solo nos falta completar este desafío para poder tener todas las armas. Mejoradas. Además, tenemos aquí un épico y el resto son poco común. Así que no está mal. Lo que pasa es que me parece... Sí, si quito una de estas... Puedo combinar y conseguir una mejor. Ahí está. También tengo la de riqueza. Pero de momento no veo que me haga falta. De momento. Y bueno, chicos. Hasta aquí llegamos hoy. Para el próximo vídeo. Vamos a ver qué misión tenemos. La arena. Vale. Nos vemos en el próximo vídeo. La arena.